Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Lo primero es pedir disculpas por la poca voz que tengo y dar las gracias por acompañarnos a la consejera de Hacienda. Toda vez que uno de los temas más importantes que se ha visto precisamente esta mañana en el Consejo de Gobierno ha sido la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos que ella misma nos va a comentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como este año, aunque haya sido unos meses después, saben que les damos siempre información. Yo he informado al Gobierno del anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas. Sobre todo me voy a centrar en las principales novedades tributarias que tiene esta Ley de Medidas. En primer lugar, se crea una nueva deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas para las cantidades que se destinen a rehabilitar viviendas con objeto de alquilarlas después en los municipios rurales. Es decir, que es una medida que se une a las que ya tenemos para fomentar el asentamiento de población en nuestros pueblos. La deducción consiste en un 15% de las cantidades que se inviertan para rehabilitar la vivienda con un límite máximo de 20.000 euros. Son viviendas que no pueden tener un valor superior a los 135.000 euros. Y lo más destacado de esta deducción es que estas viviendas tienen que destinarse al alquiler. Tienen que destinarse al alquiler y ese alquiler no debe ser superior a 300 euros. Esta medida se hace claramente para, como les decía, para asentar población en los núcleos rurales de nuestra comunidad autónoma. Como ven, el límite que se pone para arrendar esas viviendas es un límite de 300 euros, lo que facilitará que haya gente que se quiera quedar a vivir en los municipios rurales de Castilla y León. Es una medida que no tiene límite de renta, evidentemente, y que se va a poner en marcha desde el día 1 de enero de 2017. También, al mismo tiempo, se mejora la deducción por vivienda habitual, que ya la teníamos establecida con anterioridad, pero que ahora lo que se hace es igualar. Se deducía un 5% y ahora lo que se hace es deducir también el 15% para las personas de menos de 36 años, es decir, los jóvenes que se establezcan en nuestros municipios rurales. Por lo tanto, la deducción por vivienda habitual se mejora también en esta ley de medidas. En cuanto a otra serie de impuestos, bueno, también, perdón, también en el impuesto de la renta de las personas físicas, había una deducción que era para los emprendedores, para el fomento del emprendimiento. La deducción consistía en que el 20% de las cantidades que se invirtieran en adquirir participaciones o acciones de empresas que tuvieran su domicilio en Castilla y León y siempre ligado a la creación de empleo. Esta es una deducción, como les decía, que trata de fomentar que haya más empresas, que las empresas creen empleo, que es uno de los objetivos que tiene la Junta de Castilla y León. Bien, pues esta deducción se mejora. Se mejora ampliando los límites para poder comprar esas acciones o participaciones. Los límites estaban entre el capital, podía ser el 0,5% del capital, hasta el 40% y ahora pasamos, perdón, el 1% hasta el 40% y ahora pasamos a que se pueda comprar un 0,5% del capital hasta el 45%. O sea, se mejora la deducción y lo que es más importante, como va ligada al fomento de la creación de empleo, pues se incluye también como empleo a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad y a los trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter de familiares, colaboradores, de los titulares de acciones o de participaciones. Como digo, una medida ligada al emprendimiento y a la creación de empleo. Por otro lado, se introduce o se aumenta la bonificación en el impuesto sobre sucesiones. Se mejora, en definitiva, la reducción del impuesto de sucesiones. Hasta esta ley, los primeros 250.000 euros de las herencias entre padres e hijos y cónyuges no pagan el impuesto. Lo que se hace es aumentar hasta 300.000 euros. Y esto se hace por… En este punto ha habido un acuerdo con Ciudadanos y, como consecuencia de ese acuerdo puntual, es por lo que se sube la reducción desde 250.000 a 300.000 euros. En el impuesto sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones de producción y transporte de la energía, es un impuesto medioambiental que, como saben, al final grava la producción de determinadas formas de energía eléctrica y transporte de la misma, se va a eximir del pago del impuesto los cinco primeros años a las nuevas instalaciones, que produzcan electricidad o que transporten energía. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque en estos momentos somos una comunidad autónoma que tenemos un impuesto medioambiental a este tipo de fuentes de producción de energía y va a haber una subasta bastante próxima en el Ministerio de Energía de unos 3.000 megavatios y, evidentemente, lo que no queremos es que haya alguna empresa que decida invertir en otra comunidad y no en la nuestra por tener que pagar este impuesto. Entonces, lo bonificamos durante los cinco primeros años. Entendemos que, a partir de ahí, pues ya se puede considerar que se han amortizado determinadas inversiones. Seguimos manteniendo los beneficios fiscales en la tributación sobre el juego, en la tasa fiscal del juego. Se mantienen todos los que había previstos para 2016 y se incorpora una nueva medida consistente en la aplicación de un tipo del 1% para los cartones del bingo remoto, pero solamente respecto a los primeros 400.000 euros que se compren en cartones y digo bingo remoto. Este tipo de gravamen está en consonancia con lo que tienen todas las comunidades autónomas españolas prácticamente, que son este tipo para no impedir que se desarrolle aquí esa forma de juego. En definitiva, tengan en cuenta que el juego es un sector que también ha sufrido la crisis económica y que da trabajo a más de un millar de personas. Todos los beneficios fiscales que tenemos relacionados con el juego están ligados a la creación o al mantenimiento del empleo, de manera que nadie que reduzca empleo o no lo mantenga puede aplicarse estos beneficios fiscales. Esto por lo que respecta a los impuestos. Por lo que respecta a las tasas, otra vez, de nuevo, se congelan todas las tasas. Hay unas pequeñas variaciones técnicas respecto de algunas tasas, pero lo más importante en relación con las tasas es que hay tres tasas ligadas al sector agrario y al sector ganadero, que en un caso se reduce de manera sustancial y en los otros dos se exonera del pago de estas tasas. Son, como digo, aplicables al sector, sobre todo el ganadero, para conseguir que sea un sector más competitivo o más productivo. Entonces, esas tasas se refieren fundamentalmente a la tasa por servicios veterinarios de transporte del ganado y a una tasa que regula los controles que se han de hacer al ganado también. Y, en definitiva, lo que tratamos con esto es de mejorar la competitividad de este sector. Ahí tienen concretamente las tasas a las que se refieren. Y también se exonera la tasa por expedición de títulos y certificados académicos a las familias numerosas. Bueno, en definitiva, modificaciones de tasas muy puntuales y, bueno, estas son las principales novedades tributarias. La ley es muy grande. Recoge la modificación de 32 leyes, que evidentemente no las voy a enumerar, las tienen en la nota de prensa, pero que, fundamentalmente, muchos de sus preceptos lo que tratamos es de adaptarlos a las leyes estatales básicas, a la ley 39 y a la ley 40, que regulaban el procedimiento administrativo. Y que obligan a cambiar, como digo, bastantes de las leyes de las que nos hemos dotado en Castilla y León. Y, por último, dos cosas puntuales que les quiero comentar. La ADE, la actual Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, pasa a llamarse Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que es en consonancia con los objetivos que tenemos desde la Junta de Castilla y León de aumentar la competitividad de todas las empresas. Y, evidentemente, que es el eje de la actuación en materia de política empresarial y de política económica. Nos parece que se ajusta muchísimo mejor a lo que son esos objetivos. Y, por último, comentarles que, otras dos cosas muy puntuales, se suprime, o vamos a suprimir a lo largo del año, la sociedad Castilla y León patrimonial, Cilsopa, que es una empresa pública que está escrita a mi departamento y que es una decisión, yo creo que ahora mismo coherente con lo que ya se inició en el año 2011, de reestructuración del sector público autonómico. Saben que el objetivo era llegar a una reducción del 50% de todos los entes sobre los que teníamos capacidad de decisión. Se encardina en este procedimiento de reestructuración que ya llevamos años haciéndolo y ahora mismo se considera que ha cumplido sus objetivos y, por lo tanto, se decide su supresión. Les recuerdo que es una sociedad muy pequeñita, que tiene únicamente cuatro personas, un director y tres más que trabajan en ella. Y también les recuerdo que ha hecho inversiones importantes, como el edificio administrativo de usos múltiples de Salamanca o el Centro de Proceso de Datos para toda la Junta de Castilla y León, que se encuentra en el Hospital Militar. Y una última puntualización. Se va a modificar también la ley de comercio para contemplar el caso de aquellos municipios donde existe una tradición, en muchos casos milenaria, de apertura en algún día festivo, distinto de los días normales de la semana, porque, a pesar de que eso por tradición se venía haciendo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Medina del Campo, pues no estaba contemplado en la ley y lo que se hace es contemplarlo para evitar problemas y dar, sobre todo, seguridad jurídica a los comerciantes. Y nada más. Muy bien. El segundo punto que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno ha sido precisamente la inversión por parte de la Consejería de Educación de un millón ochenta mil euros para ampliar el centro de enseñanza primaria Miguel de Libes, en Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid, con lo cual se amplían tres aulas de primaria, la cocina al comedor y espacios complementarios, dado que el actual no podía dar solución a las necesidades de escolarización de los 467 alumnos que tiene este centro. Se prevé, además, que estas nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento ya el curso 2017-2018. Un segundo expediente, también de la Consejería de Educación, por el que se van a destinar para la ampliación del centro María Montessori de la localidad baissalitana de Renedo, más de 963 mil euros. En este caso es para ampliar los espacios para los alumnos de quinto y sexto de educación primaria en las antiguas escuelas que estaban en las antiguas escuelas de la localidad, es decir, beneficiará a 312 alumnos. Y también, igual que en el caso anterior, se prevé que las obras se inicien en breve y que puedan entrar en funcionamiento las instalaciones en el próximo curso, también 2017-2018. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para realizar una inversión de 353.701 euros para construir el depósito de agua B de Villaseca de la Ciana, de 500 metros cúbicos. El segundo, para aprobar la licitación y realizar obras de sellado de los tres vertederos de residuos urbanos en Cantalapiedra, Salamanca, por valor de 353.701 euros dentro del Programa de Acción Medio Ambiental de la Unión Europea, con el cual quedaría concluido el programa en esta provincia de Salamanca, en el que se han invertido más de 16,9 millones de euros en el sellado de los 58 vertederos de la provincia. Como saben, el compromiso es finalizar este año los sellados prácticamente en toda la comunidad. El tercero de los expedientes, también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha sido para aprobar una subvención de 140.000 euros al Ayuntamiento de Castromonte, en Valladolid, precisamente para colaborar el Gobierno autonómico con las Administraciones locales y cofinanciar el acondicionamiento de un vial municipal como alternativa a la carretera autonómica Valladolid 515, que cruza por esta localidad y así mejorar las condiciones del tráfico. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para aprobación en el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para autorizar el servicio de radioterapia externa en pacientes dependientes de las áreas de salud de Valladolid. Un millón 673.870 euros para contratar durante un año servicio de radioterapia externa en acelerador lineal. Se trata aproximadamente de 253 procedimientos en régimen ambulatorio que podrá atender a pacientes de Valladolid, sur de Palencia y zona de Segovia. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para destinar 848.210 euros durante dos años que permitirán optimizar el funcionamiento de los servicios digitales de la Gerencia Regional de Salud y contar con las licencias necesarias para la gestión de la infraestructura virtual que permite el funcionamiento de los centros de tratamiento de datos corporativos en Castilla y León. Realmente es importante el saber que con esto se puede mantener ese anillo radiológico por el cual se soportan más de 18 millones de estudios radiológicos en red y que de este modo pueden ser accesibles por todos los profesionales en cualquiera de los centros de la red pública que tiene esa CIL. El tercero de los expedientes ha sido la propuesta de subvención de 80.000 euros a la Universidad de Salamanca para realizar estudios de salud pública, investigación de salud pública en materia de consumo de agua. Estos han sido los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno y a partir de ahora estamos a su disposición. La consejera nos va a comentar una información que hemos conocido relacionada con su área de actuación de la Junta de Castilla y León esta mañana hace unos minutos. Ya les dije, me parece que en alguna comparecencia ante ustedes, que la Junta de Castilla y León habíamos cumplido el objetivo de déficit. Pues parece ser que hoy estaba dando ahora mismo el ministro Montoro una rueda de prensa para ver cómo había ido el déficit de España y nos certifica, lo que les había avanzado yo, que Castilla y León ha cumplido el objetivo. Concretamente, estamos en el 062. Según los datos que he podido conocer, estamos por debajo de la media de las comunidades autónomas, como viene siendo ya una línea habitual en todos estos últimos años. Y, bueno, pues simplemente decir que satisfacción, porque ha sido un esfuerzo el que se ha hecho, pero al final eso nos va a permitir tener muchísimas más facilidades a la hora de conseguir nuestra liquidez y no tener problemas en las autorizaciones que nos tenga que dar el Consejo de Ministros. Sí, precisamente sobre liquidez le quería preguntar. Quería saber cuánto van a costar, cuánto va a dejar de ingresar las arcas de la comunidad por estas nuevas medidas que se incluyen en la supresión de cotadas y demás. Sí, bueno, algunas son difíciles de calcular. Por ejemplo, la nueva deducción autonómica es difícil de calcular porque no sabemos quiénes van a querer rehabilitar esas viviendas en los municipios rurales para ponerlas a disposición o para arrendarlas, ¿no? Esa es difícil de calcular. Tampoco, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, eso nos va a costar ocho millones de euros. Esa sí que es más fácil de calcular porque con el umbral, pues podemos conocer cuánto va a costar. Y algunas otras, pues ya les digo, la primera es muy complicada de conocer. En cuanto a la de sucesiones, ya se la he comentado, que quizás sea la más importante. En el tema de la mejora de la deducción para emprendedores también es muy difícil de calcular. No ha tenido mucho éxito, por eso hemos ampliado la base para que haya más gente que se pueda deducir. Pero les digo que esa también es bastante difícil de calcular, pero puede ser en torno a 250.000 euros. En cuanto a la afección, o sea, la del impuesto medioambiental, vamos a dejar de ingresar, pero no va a suponer un coste recaudatorio, porque realmente si hay nuevas empresas que hacen sus instalaciones fotovoltaicas, eólicas, biomasa, porque esto es para renovables, si hacen esas instalaciones lo que vamos a no ingresar el impuesto, pero evidentemente solamente está sometido las eólicas, pero no ingresaríamos el impuesto y no supone una pérdida de recaudación. Y, bueno, pues fundamentalmente eso puede ser el coste más importante, ya les digo. Y en cuanto al coste de las medidas del juego son medio millón de euros. Y entendemos medio millón teniendo en cuenta que si hay más, con perdón, si se ingresa, si hay más tipos de juego, también te pueden incrementar los ingresos, o sea, es una estimación aproximada. Eso es. Y, bueno, pues las tasas, la recaudación no es que sea mucha, yo creo que es más el gesto de que a cada ganadero que antes tenía que pagar, porque le llevaran el ganado de un sitio a otro, una tasa veterinaria, pues ahora va a dejar de pagarla. Y eso, pues aproximadamente lo que es la… pues puede ser que entre todas nos podamos dejar de recaudar como un millón de euros. Pero, sí, bueno, pero que quiero decir que son cantidades estimativas, como saben, que luego después hay que confirmarlo, pero no son unos… Vamos, el impuesto de sucesiones yo creo que es el que más vamos a dejar de recaudar. Sí, en el caso del impuesto de sucesiones, ¿cuándo se prevé que se pueda aplicar ese cambio? Cuando entre en vigor la ley de presupuestos a partir de ese momento. Como ya contemplamos esa merma de la recaudación en los propios estados numéricos, pues se va a poder aplicar en cuanto entre en vigor la ley de presupuestos, que es después de la tramitación de las Cortes. Ciudadanos anunciaba el otro día un acuerdo, digamos, sobre presupuestos. No sé si la única parte del acuerdo es sucesiones y donaciones, porque ellos hablaban también de tasas en guarderías, que se rebajaban. Usted ha dicho que se congela. Había otras medidas más, no sé cuáles contemplan. No, es que no está cerrado el acuerdo con Ciudadanos. O sea, en este aspecto puntual de sucesiones, pues sí que se ha hablado y se ha cerrado. Pero el acuerdo con Ciudadanos todavía no está cerrado. Y entonces se está trabajando con ellos, se está negociando. Y bueno, pues lo que dijo Ciudadanos a lo mejor era un anticipo. Pero estábamos todavía en ese momento negociando con ellos y seguimos negociando con ellos para intentar cerrar un acuerdo lo antes posible. La supresión de Cilsopa, que ha cumplido sus objetivos, pero en alguna comparecencia sí que creo recordar que no había ido muy bien lo que era el apartado de la venta. Pero no sé si nos podría detallar qué va a pasar con lo que hacía esta empresa, quién lo va a asumir. Sí, mire, Cilsopa era la única… vamos, tenía beneficios. Yo ya comparecí cuando se presentaban los presupuestos, que he tenido la ocasión de comparecer. Era una sociedad que tiene beneficios. O sea, no es un problema que la sociedad vaya mal, al contrario, tiene beneficios. Lo que pasa es que ahora mismo es difícil hacer encomiendas de gestión, porque el personal que tiene es muy poco, tiene muy pocos medios. Entonces, como no se puede hacer encomiendas de gestión, la verdad es que lo único que iba a hacer es mantener lo que hasta estos momentos había hecho. Entonces, por eso se ha decidido que se puede hacer desde la Administración y no tiene sentido, porque su objetivo era hacer encomiendas nuevas, pero a partir de este momento va a ser prácticamente… es imposible, prácticamente. Entonces, ¿por qué se extingue? Pues porque las tareas que está haciendo de mantenimiento del edificio de Salamanca, también hay unos archivos que ha construido en Laguna de Duero, o el mismo CPD, se pueden hacer desde la ADE, que es la que lo va a absorber. La ADE, que ya se va a llamar de otra manera. Cuando entre en vigor la ley, el Instituto para la Competitividad Empresarial. Va a ser absorbida por esa agencia. De esta manera, les recuerdo que el compromiso era llegar al 50% y está cumplido, de reducción de entes del sector público. ¿Sobre el tramo del IRPF va a haber alguna otra modificación o va a ser esto lo que se va a…? No, no, esto es lo que hay. Les recuerdo que hicimos dos rebajas sucesivas del IRPF. Si no recuerdo mal, una en el año 2015 y otra en el año 2016. La última fue pactada para aprobar los presupuestos del 2016. Pero ha habido dos rebajas sucesivas del IRPF, lo cual nos ha convertido… Me parece que somos la segunda comunidad con mejores tipos en el IRPF, es decir, de las que menores tipos tenemos. Y si tenemos en cuenta, además, que hay 50 deducciones del IRPF en general, que tenemos aquí en Castilla y León, en el impuesto de la renta, las deducciones por emprendimiento, las deducciones en el impuesto de la renta, yo creo, y así está en algún estudio que hicieron los economistas, el Consejo General de Economistas de España, que somos la comunidad que mejor tratamos a las familias en el impuesto de la renta a las personas físicas. Porque es que hay veces que salen algunos tratamientos de un soltero o una soltera que tiene tal… Vamos al tratamiento de las familias, con nuestras tarifas, la tarifa autonómica, más las deducciones autonómicas del IRPF, yo, y no creo que me equivoque, puedo decir que somos las que mejor trato damos a las familias en el IRPF de las personas físicas. Y con esta deducción que hoy se vuelve a poner nueva, ya hacemos 51 deducciones autonómicas, y es una deducción en el IRPF. Y, además, nuestras deducciones son… Queremos que haya más población, por tanto, sabes que tenemos deducciones por nacimiento, deducciones por cuidado de hijos, deducciones por adopción, deducciones por irse a vivir a un pueblo, deducciones… O sea, todo está ligado a lo que es la configuración de nuestra comunidad autónoma, donde tenemos un problema de población y un mundo rural. En total, nuestras deducciones siempre van ligadas y son mucho más beneficiosas para la gente que se establece en un pueblo y, sobre todo, si tienen niños. Estamos redevolviendo ahora, aprovecho para decírselo, en el impuesto de la renta, hace años, creamos unas deducciones muy altas por nacimiento de hijo, por adopción, por cuidado de hijos. Para los que no tenían base imponible suficiente, para los que no tenían suficiente impuesto para deducirse esas deducciones, en definitiva, para quitarse esas deducciones, se lo estamos… Ahora mismo ya llevamos unos años pagándoselo a las familias. Y eso supone unas cantidades importantes de dinero. Es decir, el que no tiene renta suficiente para deducirse por nacimiento de su hijo, se lo estamos pagando en efectivo. Y eso no deja de ser un impuesto negativo. Si no recuerdo mal, en otras presentaciones de estas características, de las medidas fiscales, se hacía referencia a las personas que se iban a beneficiar. En esta ocasión, lo he visto rápidamente, yo no sé si es que no está contemplado, porque van a ser pocas, porque es más difícil calcular, si hay algún motivo especial. No, bueno, no está contemplado porque, realmente, cuando presentemos los presupuestos, irá todo englobado allí. En el impuesto de sucesiones, porque es el que más trascendencia tiene y con más certeza se puede calcular, se beneficiarán, además de los que ya se benefician. Por eso es que es una cosa muy parcial. Se van a beneficiar otras 1.300 ciudadanos de Castilla y León más. Pero digo que es muy parcial porque es que en el impuesto de sucesiones tenemos, como saben, muchos beneficios fiscales. Para la sucesión de empresa, pues tenemos el 99% bonificado. Tanto la empresa industrial normal como la empresa agraria, como el agricultor. Entonces, son muchísimas más personas las beneficiarias. Pero, vamos, a esas habría que añadir ahora unos 1.300 más al ampliar el importe para que, en definitiva, que no van a pagar. Eso es el cónyuge. Es solamente para los familiares directos, creo que se lo he dicho, herencias entre padres, hijos y cónyuges. Yo quería preguntarle si nos puede hacer una valoración de cómo casa el tener el impuesto de la renta con un tipo el más bonificado, el segundo más bonificado del país, con reclamar más ingresos a Madrid por el tema de financiación autonómica. Y, luego, la modificación del impuesto de sucesiones también, bueno, pues con la petición que se ha hecho de que haya una armonización fiscal básica sobre determinados impuestos en todo el territorio. Y, también, si el cambio de nombre de la ADE responde solamente a una cuestión de filosofía o tiene efectos prácticos. O sea, si la transformación de agencia en instituto tiene algún tipo de efecto práctico. No, no tiene ningún efecto práctico. La ADE no deja de ser una entidad institucional y va a seguir con su misma naturaleza jurídica y todo exactamente igual. O sea, que lo único que nos parece que no se acomoda, primero, es un nombre muy largo. Porque si son capaces de decirlo seguido y no alterar el orden de los tres elementos, internacionalización y no… O sea, es dificilísimo de decir. Entonces, cada vez que, aparte de largo, esas cosas tampoco se te quedan. O sea, al final todo el mundo lo llama ADE porque es imposible decir casi el nombre seguido. Entonces, yo creo que es poner un nombre más claro y que se corresponda, además, con los auténticos objetivos que tenemos en esta legislatura, que es aumentar la competitividad de nuestra economía. Yo creo que es el único objetivo. No va a suponer más que un cambio de nombre, pero es que realmente lo necesitamos. Y, luego, respecto al sistema tributario, yo creo que hay que verlo en su conjunto. Porque, claro, el impuesto de la renta lo pagamos todos. Todo el mundo que tiene rentas paga impuesto. Y, por tanto, cualquier beneficio en el impuesto de la renta está beneficiando a todos los ciudadanos de Castilla y León. Y nosotros, siempre que hemos hecho una modificación del impuesto, lo hemos hecho con carácter muy progresivo, de manera que hemos bajado siempre el primer tramo del impuesto de la renta. Luego, por lo tanto, es un impuesto que consideramos muy progresivo y que beneficia, hasta llegar a ser negativo en algunos casos, como hemos visto con estas ayudas familiares, que beneficia a todos prácticamente los castellanos y leoneses. Pero hay que ver el sistema tributario en su conjunto. Nosotros, sucesiones, les recuerdo que lo eliminamos en su día y luego tuvimos que recuperarlo. Hay comunidades que lo tienen de otra manera, lo tienen más bajo o incluso alguna lo ha eliminado. Nosotros seguimos cobrando el impuesto de patrimonio. Hay una comunidad que no lo cobra. O sea, que el hecho de que hayamos rebajado el impuesto de la renta no quiere decir que el resto de los impuestos los hayamos también rebajado o estemos en una situación que nos coloque en posición de ventaja. Nosotros lo que hemos hecho ha sido rebajar un impuesto que creemos que afecta a todos, pero eso no quita que nuestro sistema tributario sea un sistema tributario pues yo creo que muy pegado a nuestro territorio y muy coherente. Entonces, yo eso no quita para que evidentemente será la responsabilidad nuestra haber rebajado un impuesto, pero no quita para que sigamos exigiendo la financiación. Porque hay comunidades autónomas que han quitado el impuesto de sucesiones, no cobran el patrimonio, no tienen el impuesto que nosotros tenemos de afección medioambiental. Bueno, cada uno tiene su propio régimen tributario. Y luego, por otro lado, respecto del impuesto de sucesiones, les digo que esto es un acuerdo puntual que ha habido con Ciudadanos, el hecho de rebajarlo. ¿Que estamos pidiendo que España lo armonice? Yo no lo he pedido tan vehementemente como lo ha pedido, por ejemplo, Andalucía. Pero, ¿que sí que debería existir una cierta armonización fiscal? Yo creo que sí, debe existir. Porque, bueno, aunque ahora tú puedas dar tus pasos en el sentido que te parece que es lo adecuado, pero es verdad que existe mucha disparidad al final. O sea, ahora mismo en sucesiones hay comunidades que no lo están cobrando. Y al final, pues están al lado y uno se puede cambiar de un sitio a otro. Por eso de la libertad de circulación y al final, pues pagar los impuestos donde menos carga tributaria existe. Sí, el otro día en ese avance que hacía Ciudadanos de ese acuerdo, decía que ustedes se habían comprometido a rebajar el IRPF a lo largo de la legislatura. No sé si realmente ese es el compromiso que han adquirido con ellos y que en este año no se toca, pero la previsión y los planes es sí hacerlo en lo que resta de legislatura. Es que todavía no hemos cerrado el acuerdo. O sea, yo no les puedo decir nada hasta que no se cierre. ¿Y el trabajo? Bueno, somos dos partes las que negociamos. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco, porque, hombre, tampoco… Pero esperemos un poco y vemos. A ver, de momento no está cerrado el acuerdo y en este año no hay ninguna rebaja del impuesto de la renta. Hay una nueva deducción, pero no hay ninguna rebaja. En caso de que no cerraran finalmente el acuerdo, por ejemplo, sucesiones, ¿ustedes lo mantendrían en 250.000 euros el límite o ustedes también eran…? No, no, nosotros también somos partidarios, porque tengan en cuenta que en su día quitamos prácticamente el impuesto entre padres, hijos y cónyuge. Y la filosofía del Gobierno es ir intentando llegar a suprimirlo otra vez. Pero, claro, no podemos por no poder prescindir de los ingresos. Pero, evidentemente, aunque no llegáramos al acuerdo, esto está ya metido en este anteproyecto de ley y, por lo tanto, va a seguir adelante. Y, además, como digo, es una filosofía del Gobierno el intentar disminuir la tributación. Lo que pasa es que muchas veces la necesidad de ingresos hace que sea complicado incluso aplicar tus ideas. Sobre la modificación de toda esta hilera de leyes, sí que nos explica que es por adecuar a la normativa estatal, pero no sé si nos puede decir si en algún caso va a haber alguna modificación trascendente, porque ahora no tenemos capacidad para… No, no, luego ya tendrá… Vamos a ver. Yo creo que esto se va a tramitar, como bien saben, en las Cortes y va a haber posibilidad de debatir sobre toda la normativa. Es que es una ley, vamos, para que se hagan una idea. Esto es la ley. O sea, es grande, pero porque al haber cambios normativos en el Estado, muchas, muchas de las modificaciones se deben a esa adaptación a las leyes estatales. Y luego hay adaptaciones puntuales que cada consejería ha propuesto, pero bueno, que yo creo que eso hoy no es cuestión de ir… Porque muchas son muy técnicas. Si hace falta ya les irán informando cada consejería de lo suyo. Yo, por introducir otro tema, el Ministerio de Energía prevé autorizar la reapertura de Garoña. No sé si se lo han comunicado a ustedes o no. No, no nos lo han comunicado. No sé dónde, no he tenido la noticia. Cinco días, bien. Pues no nos lo han comunicado. De hecho, tenemos solicitada una reunión con el ministro de Energía para hablar sobre todo de minería, de centrales térmicas, pero también de Garoña. Y todavía no han dado fecha y, por tanto, hasta que no nos reciba. Pero, vamos, tenía pensado hablar con él de ese tema porque es importante para nuestra comunidad autónoma. En el caso de que sea así, es importante para la comunidad. Parece que se deshacen aquellas dudas sobre si se estaba negociando con el PNV para aprobar presupuestos, etc. Bueno, parece noticia, según la Junta, buena o no. Yo, conocimiento formal, desde luego, no tenemos. O sea, que el ministerio autorice tampoco quiere decir… Sería un paso, un paso indispensable, imprescindible para poder reabrir Garoña. Pero no quiere decir tampoco que se abra. Porque luego es una decisión también empresarial. O sea, que hay dos pasos. Uno muy importante, que es que se autorice, si no es imposible. Pero el otro es que luego a la empresa les hagan las cuentas y decida abrirlo. Sí, en ese sentido, ¿han hablado recientemente con las empresas? Para ver si le han certificado que realmente no tienen intención de reabrir Garoña por esas cuentas. Hemos mantenido reuniones con esa empresa, como mantenemos con otras empresas, evidentemente. Y, bueno, la propia Nucle Nor nos ha explicado que le exige muchas inversiones. Cuanto más se demore la decisión de apertura, pues más difícil es que acometan esas inversiones. Y depende del plazo que luego se les dé para poder seguir funcionando, claro. Si hay una autorización y es por un plazo menor del que se prevé, pues a lo mejor ya es imposible que se abra. Pero si el plazo es más largo, pues puede ser que sí. Me dicen mis compañeros que el Ministerio de Hacienda ha debido comunicar que deja la idea del impuesto sobre el azúcar. No sé si tienen notificación y qué les parece. No, realmente no tenemos la información definitiva. Desde luego, desde Castilla y León lo que se ha planteado es que se elimine este impuesto, toda vez que el sector azucarero remolachero es imprescindible para la comunidad autónoma y consideramos que grabarlo impositivamente, sobre todo a todo tipo de bebidas, puede ser perjudicial, como bien saben. Es cierto que se ha aprobado el impuesto por una comunidad autónoma, por Cataluña, de forma individual, y eso, lógicamente, perjudica de una forma importante también al sector. Entonces, el planteamiento en este momento pudiera ser el tenerlo que regular a nivel nacional o plantearlo a nivel nacional para evitar el desarrollo por parte de otras comunidades autónomas de modo independiente, que ya lo han anunciado también. Por lo tanto, nuestro planteamiento es que no se recoja este impuesto y, en caso de que se tenga que recoger para evitar que haya otras comunidades autónomas, desde luego que no se llegue a desarrollar. Eso es lo que tenemos que plantear. Que se limite la posibilidad de que haya otras comunidades autónomas que hagan lo mismo que ha hecho Cataluña. Es cierto que el Gobierno ya tendría que compensar a Cataluña porque ya lo ha regulado de la parte que no recaudaría si hay una regulación nacional. Por lo tanto, en este momento todavía, hasta donde nosotros sabemos, no está cerrada la decisión. Deberemos saber la ley de acompañamiento o una ley independiente. No sabemos cómo lo van a plantear. Si, consejera, sobre la negociación con Ciudadanos, ¿vería factible esa disminución de las tasas universitarias para el próximo curso? Es que estamos negociándolo ahora. Si se lo digo, pues ya dicen «mira qué bien, una más». O sea, no sé, yo creo que deben… Esperen un poquito, que no creo que tardemos mucho en llegar a un acuerdo o en romper, como digo yo, porque la verdad es que el presupuesto ya hay que tramitarlo ya. Entonces, bueno, este es el primer paso. La presentación de la ley de medidas, les recuerdo que es el primer paso en el andar presupuestario. Bueno, antes el techo de gasto. Pero déjenme, porque es que una negociación no vamos a decir «pues esto sí que estábamos dispuestos y a esto no». Podemos empezar a hablar y luego ya la negociación se queda en nada. O sea, yo creo que hay que esperar un poco. ¿Y el plan B, que es la UPIL, está descartada ya? ¿La negociación con UPIL? No, 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 en absoluto. En absoluto. Eso significa que han avanzado también con UPIL. Sí, sí, estamos avanzando. Las negociaciones avanzan y, como dicen, progresan adecuadamente. Pero bueno, es que yo creo que nunca es bueno dar datos de las negociaciones hasta que no se cierran. En cuanto a la oferta de empleo público, ayer el Gobierno alcanzó un acuerdo muy importante con los sindicatos. Son oposiciones nacionales. No sé si ese acuerdo puede ayudar un poco a la Junta a negociar con los sindicatos y cómo va la oferta pública de empleo. Aunque se ha dicho, por ejemplo, que en profesores no van a salir, que se acumularán, pero ¿hay alguna novedad? Bueno, realmente todavía no conocemos los términos del acuerdo en sí. Sí, lógicamente, lo que sí le puedo decir es que el Gobierno de Castilla y León está totalmente de acuerdo en que haya oposiciones, en que se estabilice la oferta de empleo en todo lo posible. De hecho, le recuerdo que precisamente fue Castilla y León quien lo incorporó en la conferencia de presidentes, porque lo que queremos es dar estabilidad al empleo público. Vamos a esperar a ver en qué términos se plantea el decreto ley que regulará el Estado y, a partir de ahí, seguir avanzando, a ver la tasa que nos corresponde, que tampoco la conocemos, a los ámbitos a los que llega, que más o menos se han planteado. Pero hay que esperar a ver los términos exactos para poder tomar las decisiones oportunas. Y solo por una aclaración, las tasas de agropecuarias que se reducen o que quedan exentos de pago, ¿es lo que se conoce como las guías? Una sí, una de las guías, pero hay otras dos. ¿Hay una? Una es para reducir las inspecciones sanitarias en mataderos, otra es precisamente para apoyar al sector ganadero, tanto vacuno de leche como vino y caprino, en este caso de leche y de carne, y estamos hablando de más de 7.300 explotaciones en las que quedarían exentas las tasas por prestación de servicios veterinarios, ya en el año 2017, y la otra es la eliminación de las tasas por registro de maquinaria. De lo que se trata es de que los jóvenes, sobre todo, y aquellas explotaciones que quieran modernizarse y hacer más atractivo el campo no tengan que soportar una tasa vinculada a la renovación de la maquinaria. Y en este caso estamos hablando de unas 21.000 personas cada año que renuevan la maquinaria. Por lo tanto, realmente el beneficio llega a un volumen importante, tanto de apoyo al sector ganadero, que es el que más afectado ha estado durante este tiempo, y queremos garantizar además los controles y la sanidad animal, el alto estatus que tenemos, que nos permite comercializar y exportar, y por otro lado facilitar la renovación, la mecanización, la modernización del campo. Muchas gracias.